Hola, ¿me vas a dar un bicho o no? ¿Eh? Bueno, dale. Tú, je mi moto, nena, voy a jugar a ambos. ¿Sos tan loca? Bueno, yo quiero ir a más. Si mi máquina es velocera, ¿por qué pienso en llegar? Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siempre en libertad, busca la alegría de ir a más. Siempre en libertad, busca la alegría de ir a más. Gracias. 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 Gracias.